La pura es la tierra, que la mujer es un pecerada, que la mujer es una pura y se rechara. La pura es la pura y se rechara, que la mujer es una pura y se rechara. La pura es la pura y se rechara. La pura es la pura y se rechara.